Muy buenos días chicos, arrancamos un nuevo día, hoy día sábado 4 de diciembre del 2021 y como siempre nosotros revisando nuestros instrumentos financieros y las oportunidades que estos nos ofrecen el día de hoy es día sábado, día de revisión de criptomercado, mercado que está caído, que está en rojo que posiblemente mucha gente esté entrando en pánico y para eso justamente este análisis para poder analizar bien las cosas y tomar buenas decisiones, es así que nosotros arrancamos no sin antes decirte que por favor te suscribas a nuestro canal, que le actives a ese botón, a esa campanita para que cada vez que salga un nuevo video de análisis pues tú te enteres inmediatamente de que ya lo tienes y lo puedes revisar, además de que le des like a este video si te ayuda y te da información valiosa para tus análisis pasamos inmediatamente a revisar la página de CoinMarketCap donde podemos darnos cuenta y como hoy día es sábado, hoy día comenzamos a analizar qué ocurrió en los últimos 7 días y como es el primer sábado también del mes, qué pasó en los últimos 30 días con respecto al mercado de criptomonedas comenzamos viendo que el Bitcoin en los últimos 7 días ha tenido una caída del 14.07% en este momento está cotizando sobre los 47.000 dólares, una caída bastante fuerte ya vamos a revisarlo, cuáles pueden ser las diferentes oportunidades que nos pueden ofrecer todas las criptomonedas con el análisis técnico que vamos a hacer en el gráfico pero por lo pronto en los últimos 30 días el Bitcoin ha tenido una caída del 23% el Ethereum que se está cotizando en 3.900 dólares ha tenido una caída en los últimos 7 días en la última semana de 5.18% y en los últimos 30 días en el último mes del 13.84% Binance Coins que se está cotizando en 541 dólares tiene una caída en los últimos 7 días de 11.03% y más bien el Binance Coins se ha mantenido bastante estable en este último mes porque solamente tiene una caída del 2.36% pasamos a ver a Solana que se cotiza en 189 dólares que tiene una caída en los últimos 7 días de 4.84% y en el último mes ha caído un 20% Ada Cardano, uno de los grandes que ha perdido en estas últimas semanas tiene un valor de 1.34%, ha caído 14.14% en la última semana y en el último mes ha tenido un retroceso de 32.80% el XRP, el XRP que se está cotizando actualmente en 0.77 centavos de dólar ha tenido un retroceso en la última semana de 18.94% y en el último mes de 35.71% Polcatot que se cotiza actualmente en 28.08% ha tenido un retroceso del 20% en la última semana y de 47.22% en el último mes Dogecom, otro de los que definitivamente ha caído bastante fuerte se cotiza en 0.16 centavos de dólar ha tenido un retroceso del 21.58% en la última semana y en el último mes de 38.72% tenemos que, no nos está prestando información la página de CoinMarketCap con respecto a Shiba Inu pero sin embargo ya lo vamos a ver en gráficos estamos revisando el gráfico del Bitcoin en gráfico diario donde podemos darnos cuenta de la fuerte caída que tuvo ya a principios del día de ayer el día de ayer ya empezó esta caída sí, podemos darnos cuenta que incluso el precio rompió nuestro soporte en los 53.000 dólares nivel en el cual nosotros habíamos analizado y habíamos mencionado de que es un nivel muy interesante para empezar a tomar en cuenta el Bitcoin sin embargo, al hacer un retroceso mucho mayor nos ofrece una mejor oportunidad de tomarlo en un precio mucho más barato hacer ruptura por debajo de nuestro soporte y actual resistencia en los 48.500 sí, incluso llegó a cotizarse en 42.000 dólares por lo cual da una pauta de que el precio puede caer fuertemente sin embargo, vemos aquí compras que han hecho que el precio aumente su valorización que cotiza actualmente en los 47.000 dólares pero debemos ver cómo termina el día de hoy si termina por debajo del soporte bueno, en este caso, por debajo de la resistencia veríamos que el precio podría venir a testear la zona de los 40.000 dólares nivel que nosotros ya habíamos mencionado con anterioridad recuerden que nuestras indicaciones si bien no son sugerencias de inversión básicamente son análisis técnicos de dónde se pueden aprovechar las mejores oportunidades con respecto a las criptomonedas hay que ser muy atinado para comenzar a invertir y recuerda, nosotros lo hacemos a largo plazo nosotros no lo vemos en el corto plazo nosotros no hacemos trading de corto tiempo con criptomonedas simplemente lo vemos como un instrumento en el cual podemos invertir en el largo plazo es decir, a un año, a dos, a tres donde podemos llevarnos muy, muy buenas sorpresas con las criptomonedas ok, con eso dicho seguimos analizando nuestra criptomoneda y podemos estar esperando el día de hoy a ver cómo se resuelve estaríamos pendientes si el precio podría estar deteniéndose en los 43.000 dólares donde empezaríamos a prestarle atención y a comenzar a sumar posiciones en nuestro caso entre los 43.000 y 40.000 dólares es un nivel interesante para prestarle atención al Bitcoin vamos a revisar el Ethereum el Ethereum que iba muy, muy, pero muy bien vino y testeó la zona de máximos llegando a los 4.800 dólares de ahí tiene un fuerte retroceso el cual en los últimos cuatro días lo ha llevado a que cotice incluso llegó a los 3.576 dólares casi llegando a nuestra zona nosotros habíamos mencionado justamente el área de los 3.500 como un nivel en el cual deberíamos prestarle atención al Ethereum y vemos que aquí hay una respuesta de compradores llevando al precio a cotizar por encima de el soporte bueno, ya ahorita se convierte en soporte sobre los 3.900 está en 3.958 está en esa pelea hay que ver igual como el Bitcoin cómo termina en este nivel si el precio termina por encima de el soporte podríamos ver una respuesta alcista que lo llevaría a los 4.300 dólares caso contrario lo veríamos en una posible acumulación que lo impulsaría tal vez a los 3.311 dólares vamos a ver el ADA Cardano ok, vemos el ADA Cardano que el precio estaba testeando nuestro nivel en el dólar 50, dólar 60 nivel que nosotros le habíamos puesto al cual había que prestarle atención y vemos que el precio hace ruptura lo testea y viene en busca de más liquidez viene mucho más abajo ok, el precio podría incluso llegar al dólar aquí hay que estar muy atentos y esta zona entre el dólar 20 y el dólar son niveles en los cuales nosotros podríamos empezar a trabajar con el ADA Cardano comenzar a poner posiciones ya que aquí el precio estaría muy económico y dejándolo correr en el futuro esperando a que el precio pues llegue y nos dé una mejor valorización tal vez en uno o dos años hay que ser muy cauto con respecto a criptomonedas como pueden ver la volatilidad los puede coger muy rápido y hacer caídas feroces en poco tiempo pero asimismo durante un muy buen momento de acumulación las criptomonedas han presentado estas subidas espectaculares lo cual representa una muy buena oportunidad de inversión vamos a ver el Dogecoin que actualmente está cotizándose en los 0.16 centavos de dólar está trabajando por encima de nuestro soporte en los 15 centavos de dólar el Dogecoin hay que estar muy atentos con respecto a esta criptomoneda como ya les habíamos mencionado anteriormente el Dogecoin se presta muchísimo para la manipulación puede ser que de aquí exista una muy buena noticia en la cual pues impulse esta cripto hacia arriba vamos a ver el Shiba Inu el Shiba Inu rompió los niveles del 61-66% que habíamos hecho con el Fibonacci esperábamos que el precio acumule en estas zonas entre los 4.810 milésimas de centavo de dólar y los 3.510 milésimas de centavo de dólar es decir el Shiba Inu se encuentra en un nivel en el cual puedes comenzar a comprarlo puedes comenzar a sumar posiciones en el Shiba Inu existe la posibilidad de que el precio rompa es más si el precio llegase a romper y a trabajar por debajo de los 3.480 10 milésimas de centavo de dólar podría bajar inclusive hasta los 2.203 de 10 milésimas de centavo de dólar entonces en estos niveles es definitivamente niveles en los cuales puedes comenzar a comprar Shiba Inu y sostenerlo ojo no volviéndose loco con estas criptomonedas siempre poniendo ese dinerito que no te lo vas a gastar en una hamburguesa que no te lo vas a gastar en una salida que no te lo vas a gastar de repente en cosas que son muy pequeñas pero que te pueden representar una oportunidad con estas criptomonedas es decir siempre en las inversiones debes poner capital de riesgo capital que no afecte tu estilo de vida vamos a ver el Litecoin que se encuentra cotizando de 154 dólares en este momento el precio vino ok ya esto definitivamente viene acá este viene a ser nuestro nivel si viene a ser nuestro nivel de soporte el precio vino testió y en este nivel de soporte de los 145 dólares hizo una pequeña ruptura pero tuvo la fortaleza suficiente para continuar y trabajar por encima del soporte está en una zona en la cual pues igual que las otras criptomonedas representa una muy buena oportunidad si se mantiene por encima del soporte caso contrario si el precio llega a trabajar por debajo de él veríamos que podría estar buscando mayor liquidez en niveles de los 104 hasta a ver 104 y 95 dólares entonces ese sería el nivel en los cuales pues podríamos comenzar a cotizar lo que es el Litecoin el XRP que tuvo muy buenas noticias hace algunas semanas vemos que el precio ha retrocedido fuertemente llegando a los 63 centavos muy potencialmente el siguiente soporte en el cual podría estar trabajando el XRP es en los 50 centavos de dólar pero igual representa una muy buena oportunidad este proyecto tiene muy buenas expectativas por lo cual podríamos ver un aumento de su valorización en el tiempo así que el hecho de que esté en esta zona de los 78 centavos lo vuelve atractivo lo vuelve como una muy buena oportunidad para el futuro vamos a ver el Solana Solana que iba bastante bien es más algún amigo nos había comentado del tema de Solana de que ya se había ido sí pues aquí está la oportunidad chicos esta Solana viene y cotizó llegando a testear nuestro soporte en los 180 dólares y actualmente se está quedando en los 192 dólares la idea de ser inversionista siempre acuérdate es comprar barato para vender caro y estos retrocesos donde entra mucha gente entra en pánico y empieza a vender muy barato son grandes oportunidades para aquellos que sabemos esperar entonces Solana si bien está en 191 y representa una muy buena oportunidad para empezar a sumar posiciones ya que hizo una fuerte caída hasta los 172 podría ser un nivel en el cual podrías empezar a tomar posiciones pero siempre mantente a la expectativa de que el precio pueda retroceder y debe sumar posiciones en niveles mucho más abajo para compensar cualquier pérdida ok vamos a ver ahora el Polkadot Polkadot que está actualmente en los 28 dólares mucha gente lamentó no haber aprovechado el tema de Polkadot aquí está la oportunidad el precio está muy cerca del soporte de los 25 dólares definitivamente es un nivel interesante para comenzar a comprar para comenzar a tener posiciones en esta criptomoneda vamos a ver Avalanche Avalanche que fue una de las grandes ganadoras con el tema de meta mucha gente como esta cripto está trabajando en el tema de los metaversos está dentro del tema de los metaversos se le prestó muchísima atención y cuando Mark Zuckerberg comenzó a hablar sobre su proyecto mucha gente comenzó a sumarle posiciones a Avalanche llevándolo a precios de 144 dólares vemos la caída vemos el retroceso la picamos un Fibonacci rompió la estructura del 66% por lo cual podríamos ver un movimiento mucho más profundo en los 79 dólares es una zona muy atractiva vemos que aquí hay respuesta compradora entonces este nivel definitivamente es un nivel en el cual se puede comenzar a aprovechar entre los 80 dólares y los 70 dólares vamos a ver a Sandbox otro de nuestras nuevas criptomonedas para el análisis en cambio Sandbox ha tenido un retroceso que lo llevó por debajo del 50% aún está en niveles en los cuales se puede aprovechar la oportunidad el precio está en 5.18 de repente se podría esperar a que el precio caiga a los 4.60 este sería el nivel adecuado para empezar a sumar posiciones pero si el precio termina por encima podría empezar a acumular y continuar con una tendencia alcista esta es otra de las criptomonedas que salió muy ganadora con respecto al tema de los metaversos y por ende esta subida de precio que lo llevó hasta los 8 dólares vemos el retroceso el retroceso se puede dar hasta los 4.62 y la zona entre los 3.71 y 3.50 entonces estos niveles definitivamente son niveles en los cuales puedes empezar a sumar posiciones para aprovechar la oportunidad siempre como lo decimos viéndolo en el largo plazo ok vamos a ver a Mana otra de las grandes ganadoras del metaverso Mana también se mantiene y se sostiene por encima del 50% en los 3 dólares con 32 por lo cual representaría podríamos estar viendo una acumulación entre los 3 dólares con 32 y en la zona de mínimos en los 2.49 2.50 esta zona sería la zona ideal para comenzar a sumar posiciones en el Mana si hay que estar muy atentos a ver si el precio rompe o se sostiene pero ya en este nivel definitivamente es un buen nivel para empezar a comprar y adquirir esta criptomoneda recuerden que cuando la gente entra en pánico aquí hay que hacer un análisis muy detallado de que estas oportunidades con este tipo de criptoactivos que son muy volátiles y se prestan para este tipo de movimientos estos retrocesos bastante fuertes es más muchos analistas hablan de que el Bitcoin existe una probabilidad de que retroceda un 80% desde los máximos históricos que había hecho esa es una historia que se repite en el Bitcoin cada cierto tiempo esos fuertes retrocesos y esos fuertes retrocesos una vez que llevan a un periodo largo de acumulación tal vez de meses tal vez de un año han llevado que el Bitcoin vuelva a adquirir nuevos picos y nuevos máximos históricos con paciencia entonces aquí hay que aplicar mucho la sangre fría chicos aquí hay que aprovechar las oportunidades ahorita que se pusieron muy baratas las criptomonedas es una muy buena oportunidad pero si no tienes el estómago si no tienes los nervios para aceptar este tipo de retrocesos es mejor que te abstengas de entrar al mercado cripto ok chicos con esto nosotros terminamos nuestro análisis de criptomonedas y como siempre los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales a través de arroba inversión y futuro en facebook en instagram por favor no te olvides de darle like a este video de compartirlo de suscribirte a nuestro canal con eso nos ayudas un montón a que este tipo de análisis sigan dándose los días en la mañana entonces sin más que decirte que debes estar muy atento a las noticias debes confirmar siempre tus entradas nos vemos más tarde en el mercado excelente fin de semana chicos chao ooooh 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 Gracias.